Elección de Delegados Coprudea, 21 y 22 de febrero de 2017. Elegir al delegado de tu preferencia es muy fácil. Desde tu celular, tablet o computador, ingresa a la página www.coprudea.com y luego en Votar. Digita tu usuario y contraseña. Luego del mensaje de bienvenida, verás el nombre y la fotografía de los diferentes candidatos. Aquí podrás conocer también el listado de los integrantes de cada plancha. Cuando tengas listo tu voto, elige al candidato y plancha de tu preferencia y listo. Tú eres el alma de Coprudea. Su progreso está en tus manos.